Si me sintiera mal, ¿podría hacer esto? ¿Que no puedo tener solo un dolor de cabeza ya? ¿Por qué todo el mundo quiere? Oh, fantástico. Y hola. ¿Dónde creíste esa genial armadura? ¿Que no conoces a mi amigo Iron Man? Y parece ser una armadura muy incómoda. Oh viejo, si tan solo te dijera. ¿Dónde estábamos? Ah, claro, no sé cómo te llamas. Pero si tuviera que eliminar, me imagino que te olvidas fast. ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh! ¡Me están siguiendo! ¿No había la oportunidad que si esas cosas me tocaran, no podían darme tan solo chicles? Bueno, no tengo ni idea. Espero que funcione. Adivina quién soy. ¿Quién no ha leído los periódicos? Tengo poderes arácnidos, pero por tu registro de Fogafest. Solo te dije hola y me atacaste. Y puedo hacer esto todo el día. ¡Oh! Oye, soy una estrella de los medios. Y me llamo a Spider. Yo pensé que te ibas a morir por verme. Pero tu silencio lo dice todo. Pero nosotros nos decimos... ¡Wow! Pero ¿qué demonios está haciendo? ¿Están entrando los... Los batallos Doxon? Pero esto no puede ser bueno. No tan rápido. ¿En serio no te llamas Boba Fett? ¿El Mosco de la Merced? ¿El Caracho Atómico o la Hermiga Atómica? Olvídalo. ¿Unicorno chino? No. ¿Con qué quieres esto? Yo lo tomo. ¿Qué hiciste bastante daño a esta gente? ¿Qué te pasa si te llamamos el Escarabajo? ¡De Vido! Sí, suena mejor. Pero no voy a impedir que lastimes a esta gente. ¡Toma esto! ¿Qué demonios? ¡Mierda! ¡Oh Dios mío! ¿Te encuentras bien en Tybin? ¡Alto hijo de perra! Yo debo ir. Nos vemos. ¡Mierda! 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 ¡Mierda!